Ya está aquí conmigo, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña María Emilia, María Emilia. Bueno, te digo que estaba en casa diciendo, bueno, que me toque el jueves, que me toque el jueves estar con Clary un ratito. Y ahora la tengo toda para mí. Bloque de educación sexual integral y con qué tema puntual venimos hoy. Vamos a hablar un poquito de todo. Sí, mira, venimos en realidad con un tema puntual porque hemos desarrollado a lo largo de, al inicio de clases, entonces Ornella y el equipo me preguntó, ¿qué dan en la educación sexual integral? María Emilia, porque todo el mundo tiene así como un vuelo importante de decir, ¿qué pasa en la escuela con educación sexual integral? Y hay muchos que están en contra sin saber ni siquiera el contenido real, ¿no? Es la idea, justamente empezar a hablar de ese contenido. El tema está en que hace unas semanas a esta parte nos ha abocado el contenido puntualmente de un tema que es un poco escabroso, al que todo el mundo le tiene un poco de miedo, un poco de miedo, no, muchísimo, que es el abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, hemos ido desarrollando a lo largo de los programas algunos tips importantes para tener en cuenta. ¿En qué sentido, Clarice? Es importante, por ejemplo, empezar a escuchar a los chicos y a las chicas, a los más peques, y decirles, a ver, ¿qué tenés para decirme, mi amor? No, es que no te quiero decir porque no sé si me vas a creer lo que te estoy diciendo. Siempre darles el lugar, siempre darles el espacio, pero no solamente desde esa perspectiva, sino también desde qué emoción tienen, ¿sí? Para eso sirven muchísimo los cuentos, tenés que sentarte, leer cuentos con tu hijo y con tu hija. De esa manera pueden desarrollar problemáticas que les estén afectando, como por ejemplo en este caso esta problemática que te voy a contar ahora. Resulta que a partir de lo que pasó la semana pasada, que yo hace unas semanas vengo hablando de este tema, muchas mamás y papás y sobre todo docentes se pusieron en contacto conmigo por las redes. Así que una vez más quiero agradecerles que se hayan contactado y me preguntaron, María Emilia, ¿qué pasa si esto pasa en una escuela? Entonces, para que vos sepas, si estamos hablando de un abuso sexual infantil, primero en las escuelas se pone un protocolo puntual, ¿sí? Que es que, por ejemplo, aparece una situación, primero que nada se tiene que determinar qué edades son las que están comprometidas, tanto en el abusador o la abusadora, como el abusado y la abusada. Entonces, a partir de eso, sí, se empiezan a hacer una serie de protocolos y se empiezan a seguir. La escuela tiene que generar una denuncia, ¿sí? Los papás y las mamás tienen que estar totalmente sabiendo cuál ha sido la situación, tienen que exponerla y que todos los participantes de esa área, de ese aula, estén en contacto y sepan qué pasó. Es que yo creo que los colegios tienen que estar más que preparados, porque la mayoría de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Entonces, el chico ya no puede confiar en esa mamá, en ese papá. ¿Y a quién recurre? A la seño, que es un adulto referente más cercano, ¿no? Excelente. Y lo que pasa es que cuando un abuso sucede dentro de ese ámbito, en donde ese otro adulto o esa otra adulta forma parte de la vida de tu hijo o de tu hija, y se ponen en juego otras cosas. Entonces, por ahí es esto de que empiezan a separar a los chicos y a las chicas para que vayan de a uno al baño, para que los chiquitos más chicos tengan la posibilidad de ir a un baño más cercano para que le pidan ayuda a la seño. Porque, bueno, este tema, recién estamos aprendiendo a conocer sobre sexualidad. Vos imaginate que, en sí, el ser humano, el ser humano cuando empezó, había, veía, porque yo siempre estoy viendo documentales, estoy estudiando, soy una pesada, y le escuchaba que uno, un conocedor, un historiador decía que la humanidad, supongamos que está en una hora explicada la historia de la humanidad, y nosotros, los seres humanos, aparecemos en los últimos 60 segundos. Claro. O sea, imaginate todo lo que llevamos y lo poco que somos en esto, ¿no? Sin dudas. Entonces, la sexualidad es un campo en donde recién ahora se ha abierto y se está hablando. Imaginate en un canal de televisión, estamos teniendo la posibilidad de tener este espacio. En este día, puntualmente, ya que, bueno, hicimos esta recorrida, me preguntaban por qué hablo de esto, porque me hicieron muchísimas preguntas de cómo comenzar, ¿sí?, una denuncia, si esto ha pasado en la escuela. Bien. Primero que nada, la escuela tiene que saber, y la escuela, como institución, si ha sucedido en ese lugar, tiene que hacerse cargo absolutamente, tiene que empezar a llevar a cabo el protocolo que está determinado para ese tipo de problemáticas. Bien. Se los digo como para la mamá y el papá que está escuchando en este momento. Y en este caso traje dos ejercicios, ¿sí?, que plantean estos cuadernillos, que son muy lindos. Perfecto. Tienen que ver con dos cuentos. ¿Por qué? Porque cuentan el tema de los secretos. Viste que a esta altura los chicos de nivel inicial y las chicas ya empiezan a saber qué cosas se cuentan, qué cosas no, que es, vení, que te guardo, vení, guardá un secreto, guardá un secreto a mamá que vamos a hacer algo. Y ellos ya saben discernir cuándo cuento, qué cuento y qué no, ¿sí? El tema está en que en ese discernimiento hay algunos adultos y algunas adultas que se pasan de la raya y hacen cosas que no tienen que hacer, ¿no? Y amiguitos y amiguitas que a veces en esa inocencia también traspasan unos límites. Entonces hay que enseñarles a los más chiquititos cuándo hay un secreto que se tiene que guardar o cuándo no. Vamos con el primer ejemplo. Bien. Es el cuento de Héctor que dice que Héctor está envolviendo y está haciendo un dibujito para un compañero, Darío se llama. Y está envolviendo y está haciendo el dibujito para su cumpleaños porque en la tarde es el cumple. Entonces está haciendo y viene otro compañerito en la escuela y le dice, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, vos, Clarita, le vamos a poner Héctor. Clarita, ¿qué estás haciendo? Le estoy haciendo un dibujito a Darío. Estás haciendo un dibujito para el cumple, pero Clarita le dice, pero no le vayas a contar, no le contés nada porque yo quiero que esto sea sorpresa. ¿Vos me guardás el secreto? Justo viene Darío y nos pregunta, ¿qué están haciendo? Y yo tengo re ganas de contarle, pero me dijiste que era un secreto, entonces no tengo que contar nada. Me quedo calladita, nos miramos, hacemos guiño, guiño y después mañana en la tarde vos llevaste el regalo a Darío. Y quedo 10 puntos. Yo te hago guiño, guiño y Darío nos dice, ¡esto es lo que estaban haciendo ayer! ¡Qué bueno! Me regalaron un hermoso regalo de corazónzote con un dibujo. ¿Ese es un secreto que se guarda? Sí, porque estamos haciendo algo placentero y sobre todo para mí, que yo estoy haciendo el dibujo. Y eso me hace sentir muy bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta otra historia? De repente está Pepe, vamos a ponerle Pepe, y resulta que Pepe está medio enojado y medio triste en la escuela. Entonces mamá de Pepe o papá de Pepe va con el auto y le pregunta, Pepe, ¿qué te ha pasado? Entonces Pepe dice, no, es que tengo un secreto que me han pedido que guarde y no lo puedo decir. Bueno, ¿cuál es el secreto? No, que no te lo puedo decir, pero contame el secreto. Bueno, te cuento, mi tío, Carlitos, me dice que tengo que guardar este secreto, porque si lo cuento no me deja ir más a su casa a ver de pelis y no me regalan este juguete ni me compro helados. ¿Qué secreto es? Y es que pasa que cuando yo voy para allá, vemos unas películas que no me gustan. ¿Cuáles son esas películas? Y es que son de esas películas que vos me has contado que son para personas grandes. En donde pasan cosas que me hacen poner muy incómodo. Perfecto, le dice la mamá. ¿Cuándo pasa esto? Y cuando yo voy a la tarde. Pero a mí me gusta ir a la casa del tío, porque además a veces vemos películas que sí me gustan, que tienen dibujitos y tienen muchos colores. Ajá, bueno, le dice mamá. Y papá, gracias por contarme esto, porque me encanta que no tengamos secretos entre nosotros y entre nosotras. Generarles esa confianza. Porque fue excelente lo que dijiste, Clara, al principio. Los abusos generalmente suceden en ambientes intrafamiliares. Entonces muchas veces las personas más cercanas o con quienes dejamos al cuidado de nuestros hijos y hijas, que no sabemos, sucede que pasan estas cosas. Que ellos puedan diferenciar qué secreto se cuenta y qué secreto no se cuenta, es fundamental para que vos estés tranquilo y tranquila, de que a tu hijo y a tu hija no les van a pasar cosas, o por lo menos van a poder demostrarlas, decirlas, expresarlas. Claro, generar espacios de diálogo, porque por ahí, bueno, la parte del día en que no están juntos, en que los padres están en el trabajo, el chico en el colegio, bueno, pero en el momento que tenemos un ratito, en vez de agarrar el celular o que los chicos se pongan a jugar en la suya, generar momentos para compartir. He sido súper reiterativa con esto. Ustedes saben, mi hijo va a una escuela de doble escolaridad y él entra a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y sale a las 3 de la tarde, 4. O sea, está 7 horas, 8 horas en la escuela haciendo muchas actividades. En algún momento, a mí me sirvió mucho esta analogía que te voy a decir, si vos estás en casa, agarré dos títeres y me puse a hacerle una historia. Bueno, ¿sabés qué, Cayetano? Este títero hizo esto y le conté una historia, se lo conté con un cuento, y le bajo esta información sin la necesidad de decir, mirá, no quiero que me pase nada, así que te pido, por favor, no vas a ir a jugar a ningún lado. Claro, claro. O sea, nosotros nos ponemos en una situación que el niño y la niña que te están así como diciendo, ¿qué pasa? ¿No te ves? ¿Qué hice mal? No, 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 vos nada, tesoro. Lo que pasa es que acá, con el juego, acordate siempre que con el juego, con tu hijo y con tu hija, vos decís siempre más allá. Entonces, con unos títeres le contás esta historia de los secretos. Y le decís, ¿a vos te gustaría que te regalen cosas para el cumple? ¡Sí! Te va a decir. ¿Y te gustaría que te cuenten qué hay dentro de la caja? ¡No! ¡No, no me gusta! Evi, perdón, pero uno lo entiende porque es grande, obviamente, pero ¿cómo hace el nene o la niña para entender esa diferencia de un secreto y de otro secreto? Está bien, por la parte lúdica, los juegos, pero alcance con eso para que él sepa, ah, por ahí esto que es más sano, es un secreto que sí tengo que contar y guardar, perdón, y el otro no. Y mira, vos te guías un poco desde lo empírico, desde la experiencia que tiene esa criatura, porque obviamente te vuelvo a decir, en tu cumple, por ejemplo, vos, Amadeo, ¿cómo estás? Tenés cinco años, ¿no? Y yo te digo, ¿te gustaría que festejemos tu cumple? ¿Qué niño te va a decir no? ¿Me entiendes? O sea, es, ¡sí, festejame el cumpleaños! Todos los niños quieren ir, todos los niños quieren comer golosinas, todos los niños quieren jugar. Si vos le vas por ese lado, seguramente, él, en la emoción que tiene, vos, como niño, vas a decirme, sí, me recopa, yo quiero que me festejele su cumpleaños. Bueno, pero vamos a guardar un secreto. Se lo vamos a decir a tus compañeros mañana con una notita en el cuaderno, pero vos no tenés que decir nada para que sea una sorpresa. Esa emoción es una emoción que ellos relacionan con algo positivo, ¿sí? Es una emoción que te dice quién, por eso insisto, quién no quiere festejar el cumpleaños. Ahora, si eso que a vos te contaron y que te pidieron que guardaras el secreto, ya sea mamá, papá, tío, tía, madrino, madrino, lo que sea, padrino, madrino, escucha, padrino, madrino, lo que sea, si eso a vos te genera una incomodidad, teniendo la edad que sea, ¿eh? Acá el tema está en que les estamos ayudando a los más chiquitos a expresar sus emociones. Porque el problema más grande, chicos, es que ellos están limitados. Es como cuando empiezan a aprender a hablar, ¿viste? Que te hacen... Y no pueden, te señalan cosas, te señalan, porque todavía hay una serie de inmaduras, inmadurez emocional, inmadurez motora, que les impide poder expresarlo. Y encima, cuando lo expresan, son cortados, porque estás con el celu, porque estás mirando la tele, porque pasan un montonazo de cosas, o porque en serio te duele la panza, en serio, se sienten subestimados. Todo el tiempo. Entonces, el darles el espacio para que puedan sacar esa emoción es la primera, primera, escucha bien, la primera herramienta que tenemos para que los chicos y las chicas puedan decirnos qué les pasa. Entonces, eso es lo que trata la ley de educación sexual integral. Que los chicos y las chicas se conozcan y que puedan expresarlo y decir, mirá, hasta acá, no me gusta que me invites a tu casa a ver pelis que no. A mi mamá me dice que no. Y que yo, como niño, no importa que tenga cinco años, te dice que no y es no. Y punto. Entonces, Amadeo, con respecto a tu pregunta, les agarramos desde la emoción, que ellos ya sienten, porque lo han experimentado, no es algo que vos les estás contando. Un niño que ve un títere, cualquier edad, por lo menos hasta los 6, 7 años, seguro te van a mirar. Ya los 8 te miran como diciendo, en serio, mamá, me traes a la vaca Lola de nuevo. Obviamente se me van a cortar los recursos con Cayetano en breve, que me cumple 7 este año. Pero, pero ya está entrando medio en la pubertad. Pero, ¿qué pasa? Hay ciertos recursos que los chicos inmediatamente y las chicas, cuando son chiquititos, sí se prestan para ellos. Contarles un cuento. Vení que te cuento un cuento. Les son familiares. Se sienten en confianza con eso. Exactamente. Es una, y también, chicos, en la escuela utilizan los cuentos, en la familia, en los cumpleaños, se utilizan cuando va, no sé, una persona a contar cuentos, un mago, lo que sea. Entonces, es un lenguaje que ellos también manejan. Vos les decís, vamos a contar un cuento. Y se sientan así porque ellos ya conocen. Entonces, agarrás ese recurso, ya tenés esa herramienta. Y en esa, con esa herramienta les empezás a bajar. Y haces esta distinción, Amadeo, es decirles, es como decirle, ¿te gustaría comerte un helado riquísimo, así gigante, o te gustaría comer caca? Y obviamente la criatura te va a decir, desde el lado de las emociones. Entonces voy por cuestiones que vos muy bien decís, y Emi, para nosotros nos parece recontra obvio, sí. Hay cosas que me están pasando con mi hijo que ya te van a pasar a vos también, Amá, que son cosas que vos decís, miércoles, esto yo ya lo tengo internalizado, y yo ya lo tengo, lo traigo. Que es, por ejemplo, no sé, comer en la mesa, viste, estar más o menos, tener ciertos modales. Y yo se los estoy bajando ahora, estoy formando a una personita que viene en camino a ser A, adulto. Pero es reconocer todo eso que yo ya lo tengo incorporado y esperar de él que responda igual. Claro, claro. Y no, yo tengo que de a poco ir entendiendo toda la evolución que va teniendo su cabecita. Yo ahora en la facu estoy estudiando, tengo el lunes un parcial, sobre procesos biológicos y neurológicos. Y la verdad que pasan miles de cosas a nivel biológico, chicos. O sea, cosas que suceden químicamente en la cabeza que también te predisponen para entender ciertas cosas. Si a esa criatura no les das ese espacio siquiera con un títere, imaginate si lo único que recibe en su casa es llegar de la escuela, andá a ve tele. Aunque sea la noche antes de dormir, vamos a leer un cuento. Los cuentos ayudan con las metáforas a que los chicos se entiendan y se relacionen. Porque generalmente en un cuento siempre hay un nene y una nena. Y va directa la identificación con el personaje. Entonces, si al nene y a la nena del cuento le pasó, a mí también me puede pasar. Y yo ahora cuento con el recurso de decir hasta acá. Claro. ¿Entendés? Me encantó. Entonces, bueno, el secreto bueno y el secreto malo sabés que se lo educás vos. Así que tranquilos y tranquilas porque estamos hablando de estos temas. Ya no son tabú. Así que vamos a por una infancia mejor y sana y por unos adultos y adultas que también entendamos que les tenemos que dar tiempo para que de a poquito vayan evolucionando y se pasan queriendo. Excelente. Me encantó. Muy buen tip para tomarlo del otro lado en casa y seguir hablando de estos temas. Como vos decís, Emi, no tiene por qué ser tabú. No. No tenemos por qué rechazarlo. ¿En las escuelas se está implementando? En las escuelas hace 15 años que esta ley está en funcionamiento. Lo que pasa es que hace... Pero muchas viste que no lo... No, no. Lamentablemente no. Está en la mitad de las escuelas del país. En la mitad de las escuelas del país. Por lo tanto, se hace 15 años que está esta ley por algo es. Así que dejemos que se empiece a llevar a cabo, por favor. Emi, sos una grosa. Gracias. Nos encanta tenerte.